Y eres de los pocos artistas del Benidorm Fest que está haciendo una gira internacional con pre-parties. ¿Eso te afianza en tu idea de que fuiste el ganador moral del Benidorm Fest y que tu propuesta era posiblemente la mejor para España de este año? Bueno, yo no lo dije, me lo decían. Me decían que era el ganador moral de mucha gente, porque hubo mucha gente que me votó y estuvo ahí el público. Luego me llegó como que habíamos quedado por dos SMS o cuatro o algo así, no me acuerdo. Eso quiere decir que fue muy positivo. Entonces, estoy súper agradecido porque además estoy viajando mucho fuera de España. Ahora voy a Dinamarca, vamos a Croacia. O sea, y todo esto ha sido gracias a Benidorm Fest. ¿Y eso te va a ayudar en tu carrera? Porque en el 2008 sacaste un álbum. No sé si también te va a hacer replantearte un poquito a la hora de sacar un nuevo trabajo discográfico. Ya estamos preparando cositas que van a ir mucho en la línea de ese Jorge que canta, que baila, que ofrece un show, que parece que estamos más acostumbrados a verlo en mujeres. Y yo creo que hay que empezar a romper estas cositas y decir que los hombres también podemos hacer este tipo de espectáculos. Y he venido aquí para quedarme, si me dejáis, el público. ¿Crees que todas las polémicas que hubo antes del Benidorm Fest te jugaron en contra? Yo creo que todo juega en contra y todo juega a favor. Hay que saber jugar uno de tus cartas. Al final, la polémica también te hace estar en el candelero y la gente habla de ti. No es lo mismo estar desapercibido y no desapercibido. Es verdad que me llegaron polémicas que me comí ni me bebí. Y era como, madre mía, pero si de esto, ¿cómo han podido sacar esto? Hay un dicho que dice, no hay palabra maldicha, sino mal interpretada. Entonces, no sé por qué tipo de polémicas hablamos, pero si es por lo de malver y tal. Es que está sacado de contexto totalmente. Piensa que veis cinco segundos de dos horas de... Y es como... Además, la mayor crítica que yo recibía siempre era, pues Jorge no vale si no enseña, Jorge está ahí por físico, parece prostituto. Entonces, lo que quería decir es, también se recibe mucha crítica por la otra parte del físico. No está bien ni uno ni el otro. O sea, era lo único que quería decir. Y ya está, pero es verdad que no me explico bien y a veces me meto la pata. Y haciendo un balance de todo, ¿te volverías a presentar al Benidorm Fest? ¿Merece la pena? Yo me presentaría... Es que mira, pienso que en el Benidorm Fest todos ganamos. Porque si yo no hubiese sido por Benidorm Fest, no estaría haciendo tantas cosas, tanto trabajo. Se han disparado mis números en Spotty. La actuación tiene más de un millón de reproducciones. O sea, es una pasada. Entonces, todos ganamos al final. Por lo tanto, sí me volvería a presentar otra vez por el hecho de tener la oportunidad de volver a ofrecer un pedazo de show y que la gente lo flipe. O sea, tener la oportunidad de volver a hacer algo es brutal. Ahora, hay que ser realistas. Es muy complicado que te vuelvan a llamar. ¿Y cómo crees que va a quedar Nebulosa en Eurovisión? Ay, ¿cómo crees? Es que él, ¿cómo crees? Es que... Mira, yo hay veces que he dicho, con Pastora ganamos. Con Chanel ganamos. Y luego pasa lo que pasa, entonces, ¿cómo creo? Voy a decir, ¿cómo deseo? Yo quiero que quede por lo menos en el top 5. ¿No? Pero yo quiero que gane, claro. Ahora, el cómo creo, no lo sé. Porque a veces no nos entienden, otras... Nos hacen ilusiones. Con Blanca Paloma se volvió todo el mundo loco y luego de repente llega esto. Me acuerdo con Baréi, que era como primeros en apuestas todo el tiempo y luego... Entonces, ¿qué le pasa a Europa con España? Es hora ya de cambiar el chip. Perfecto. Muchas gracias.